Hola, bienvenidos. Soy Daniela Meijor y en este vídeo os voy a explicar cómo realizar una búsqueda de documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de este vídeo es aprender a buscar los principales documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante saber que la Comisión es uno de los dos órganos de expertos independientes que supervisa la aplicación de los derechos humanos en el continente americano. Los documentos que aprenderán a buscar son aquellos relativos al trabajo de la Comisión, que se basa en tres ejes. El sistema de petición individual, el control de los derechos humanos en cada estado miembro y el seguimiento de las líneas temáticas prioritarias. En cuanto al sistema de petición individual, el primer paso es acceder a su portal. Para ello, en el buscador de Google, de su ordenador escriban Comisión Interamericana de Derechos Humanos y deberán elegir la opción de portal del sistema individual. Para el segundo paso, en el portal del sistema individual de peticiones, elijan el desplegable casos. Dentro del desplegable casos, seleccione el icono admisibilidades. Podrán ver los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarando la admisibilidad de cada petición individual. La admisión permite el acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro del desplegable casos, seleccione el icono inadmisibilidades, donde podrán ver los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarando la inadmisibilidad de cada petición individual, lo cual supone el fin del caso. El tercer paso es ver los informes sobre cada estado miembro. Para ello, volvamos al portal del sistema individual de peticiones. En él, elijan el desplegable informes. A continuación, seleccione el desplegable país. Se les abrirá una nueva ventana en la que aparecerán los diversos informes periódicos de la Comisión sobre los estados miembros en orden cronológico descendente. El cuarto paso consiste en acceder a los informes temáticos sobre derechos humanos. Para ello, vuelvan al portal del sistema individual de peticiones. En dicho portal, elijan el desplegable informes y a continuación seleccionen temáticos. Se les abrirá una nueva ventana en la que aparecerán los diversos informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos en orden cronológico descendente. Resumiendo los cuatro pasos, en primer lugar, en el navegador de Google escriban Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Elijan la opción portal del sistema individual. En segundo lugar, en el portal del sistema individual de peticiones, seleccionen el desplegable casos y elijan la opción admisibilidades o inadmisibilidades. En tercer lugar, en el portal del sistema individual de peticiones, seleccionen el desplegable informes y a continuación elijan país. En cuarto lugar, en el portal del sistema individual de peticiones, seleccionen el desplegable informes y a continuación elijan temáticos. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias.